Todas y todos, mi solidaridad por estos duros momentos que estamos viviendo, gracias a la conmoción social reconocida por el Ejecutivo. Debemos decir que en este momento de polarización que estamos viviendo, de insultos, de discriminación, se ha posesionado un guión desde el Ejecutivo con todos sus medios de comunicación funcionales en torno a la violencia, vandalismo, narcotráfico, pérdidas económicas y lo que no podía faltar porque se quedan sin discurso, el correísmo. Bueno, hemos visto que, según los medios tradicionales, que el Ecuador ha sido lleno de empresarios, según ellos. Porque todos los días los medios tradicionales reflejan pérdidas y todos los días están los representantes de los sectores empresariales. Pues parece que aquí están equivocados y no están sintonizados con la realidad del pueblo ecuatoriano. Claro, el presidente representa un 1% que ahora salen con banderas blancas. Recordemos que antes tenían una bandera negra cuando se les decía que se les iba a cobrar un impuesto a la herencia, andaban con las banderas negras. Hoy cambiaron con las banderas blancas ese 1% que vive en una burbuja, que no siente la necesidad del pueblo, por eso no la entienden, no la entienden, y cuando salen a reclamar ese 99% de oprimidos que no tienen cómo llevar a la olla un plato de comida para sus hijos, les dicen los violentos. Violentos porque se reclama justicia. Así es que la policía dice violencia, el ejército dice violencia. ¿De dónde viene la violencia? ¿La violencia viene de las mismas fuerzas del orden que debieron habernos protegido y deben habernos protegido de la delincuencia? Para eso sí no, y ahí hay que reconocer que precisamente la CONAIE hoy se evidenció el milagro. Aparecieron policías, aparecieron militares, que para combatir la delincuencia no aparecían, ni para poder controlar las cárceles donde hay cientos de fallecidos. No habían policías, no habían militares, pero en el paro aparecieron por arte de magia. Además, debemos indicar que hablan también de que hay crímenes, hay delincuencia. Los medios de comunicación todos los días lo dicen, violencia, del crimen, delincuencia, narcotráfico. Pero no hay mayor delincuencia y crimen de aquellos que nos quieren robar la verdad y son ustedes los medios de comunicación aliados al gobierno. Que todos los días dicen, queremos trabajar. ¿En dónde hay el trabajo? ¿Dónde está el ofrecimiento del gobierno que ofreció dos millones de empleo? No nos insulten la inteligencia de los ecuatorianos. Además, el gobierno, aprovechando de la crisis que está viviendo el Ecuador, nos envía un decreto 457 para la optimización del gasto público. En donde dice que eliminará partidas vacantes, eliminar nombramientos provisionales, sobre todo justifica despidos de docentes y médicos. Y nos mandan a trabajar. ¿En dónde, señor presidente? ¿En dónde hay trabajo? Precisamente por eso está la ciudadanía en las calles. Sin embargo, mientras nos ponen estas políticas que quieren seguir creando cortinas de humo, claro, también dicen, es que está involucrado el correísmo. Cuando hoy queda más que evidente que los infiltrados, los que quieren dañar la protesta para deslegitimarla, legitimarla es la misma policía. Ha quedado en evidencia que incluso van en buses, se bajan vestidos, y claro, como tienen miedo, los identifican como, gracias a Dios, ahí están los medios digitales en donde informan y dicen que los identificaron, les comenzaron a gritar, fuera, que se vayan, y se fueron todos. Los policías que estaban infiltrados, los mismos que usted, señor Carrillo, sabe que son de su institución, que los manda para poder deslegitimar esta protesta social. Así es que, ya basta, señor presidente. Antes decían, cuando estaba de candidato, es que el gobierno de Correa, para volver al tema, porque son todos estos temas que dicen que, para poder tener discurso, que está el correísmo, que está el correato y todo lo demás. Antes decía, el gobierno tuvo suerte, tuvo un petróleo a 100 dólares, hoy también lo tiene usted, señor presidente, hasta 120 dólares. Yo vengo de la provincia de Orellana, la provincia más petrolera del país, donde nos beneficiamos precisamente de esa renta petrolera, y también en Orellana hay obras. Señor presidente, hoy usted lo tiene, a 120 dólares, hasta 120 dólares llegó el precio de petróleo. Pero ¿sabe qué? Incluso hoy el pueblo ecuatoriano. Que no eran correístas. Hoy lo dicen. Tuvo suerte, sí. Hoy también tiene esa suerte usted, señor presidente. Tiene la suerte de tener ese precio de ese petróleo. Y eso ha servido para que todos los ecuatorianos incluso podamos comparar. Con un precio de petróleo tan alto como decía usted, suerte, podemos comparar cuando esa suerte la tenía un gobierno responsable, un gobierno leal, un gobierno con capacidad para poder invertir, para poder gestionar esos recursos, frente a un gobierno inútil, que no tiene ninguna capacidad, que hasta hoy un año, un mes que tiene de presidente, no atina cómo gobernar nuestro país. Así es que, con toda esta incompetencia, señor presidente, usted se habrá podido dar cuenta, y se puede dar cuenta, que usted no sabe, no tiene rumbo, no tiene absolutamente una planificación a dónde quiere llegar con la administración de nuestro país. Les decía, yo vengo de la provincia de Orellana, una provincia amazónica, donde puedo decir, señor presidente, que durante su gobierno no ha tenido, ni tiene la voluntad de invertir, ni siquiera una piedra, en la provincia de Orellana, en las provincias amazónicas, que son las que más aportamos al erario nacional. ¿Y sabe qué, señor presidente? ¿Qué es lo que más aportamos al erario nacional? Hoy, precisamente, tengo aquí un comunicado, que dice, del Ministerio de Hidrocarburos, dice, cada día que transcurre, el sector hidrocarburífero, registra mayores pérdidas. En 14 días de movilización, el Estado ecuatoriano, dejó de recibir alrededor de 120 millones de dólares, dinero que pudo haberse destinado a la educación, a la salud y al trabajo social. 13 meses de gestión, y no vemos que haya existido esa voluntad desde su gobierno. Nosotros contamos con una ley amazónica, desde el 2018, que debieron haber cumplido el 2020, que es la creación de las universidades para las cuatro provincias amazónicas, como son Orellana, Sucumbíos, Zamora, Chinchipe, y Morona, Santiago. Desde que iniciamos nuestro periodo, hemos pedido respuestas, y ninguno de los incompetentes de los ministerios correspondientes nos ha dado luz verde para que esto se pueda cumplir, teniendo una ley especial amazónica. Sin embargo, vemos con sorpresa que para quienes sí están aliados y cumplen sus órdenes, incluso de asesinarlos entre ecuatorianos a la Policía Nacional, compromiso que para nadie es desconocido, realizado el 2019, posterior a la masacre que se realizó, también de octubre de 2019, pues ahí se apareció y hay dinero. Una universidad para la Policía Nacional, que como digo con sorpresa, el desaparecido ministro de Economía que lo hemos llamado por enésima vez a la Comisión de Educación, nunca apareció. Incluso le llamábamos porque la policía presentó ya el proyecto a la Comisión de Educación, que soy parte de esta comisión, nunca apareció. Pero para el día del segundo debate del proyecto, no apareció tampoco, pero sí envió una certificación. Y sorpresa para los amazónicos, escúchenme bien, envió una certificación presupuestaria de más de 15 millones de dólares para la creación de la Universidad de la Policía Nacional. ¿Gracias a qué? ¿Qué méritos han hecho? Bueno, yo no me pongo la educación, pero como amazónica yo voté en contra de este proyecto porque no iba a permitir que se nos vengan a burlar en nuestra cara a los amazónicos, como nos dicen a esos indios, a esta India. Yo no voté a favor de esta universidad porque pido, pedí y pido que cuando estén los cuatro proyectos que por ley nos corresponden, que son las universidades amazónicas, vamos a apoyar porque como les decía ese día, aquí está una prueba, la Amazonía pone los más recursos y todo el mundo se queja de la producción petrolera y cuánto nos han destinado para los amazónicos para la provincia agrellana, cero. Así es que esa es la gran diferencia, que así se gobierna, se gobierna ahora pagando favores, incluso asesinando, eso es lo que estamos haciendo. Así es que y de la ley amazónica hemos pedido, las vías están hechos pedazos para llegar a la provincia de Orellana y por esas vías también circulan los hermanos de la provincia de Sucumbíos porque tienen las vías cerradas. Así es que gracias señora presidenta. De la misma manera podemos decir que también nos han tildado de violentos, yo creo que y comparto con el compañero de Morona Santiago que hay que entender también las culturas de la de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Así es que yo también le quiero decir al señor presidente que ya en un año yo creo que es muy evidente que no está capacitado y debe dar un paso al costado. Debe dar un paso al costado porque no es una incapacidad para poder gobernar nuestro país. también le puedo y quiero decir al presidente que como todos hemos podido evidenciar mientras más tiempo pasa se siguen perdiendo más vidas. Somos todos ejército, policía, ciudadanía, somos un pueblo ecuatoriano. El día de ayer por los enfrentamientos hay un militar fallecido en Sucumbíos y eso no se puede seguir permitiendo señor presidente. Yo creo que decirle que desde la provincia de Orellana ha estado pasiva pero la gente ya se sigue organizando y se sigue levantando y sigue incrementando cada día más. Señor presidente y se lo digo y se lo digo sinceramente en mi provincia de Orellana es un pueblo digno un pueblo altivo empobrecido y desesperado también por sus políticas públicas. por si acaso señor presidente no se confunda Orellana no es una hacienda de nadie o como se lo han hecho creer quienes se han puesto de alfombra suya. Así es que también quiero decirle como se anda circulando incluso por ahí textos diciendo que esto en la provincia de Orellana de que esto está financiado por el narcoterrorismo que están sembrando la delincuencia y todo lo demás cuando han sido incluso quienes han hecho de Orellana lo que se le ha dado de a gana más de 20 años. Así es que frente a las declaraciones de la expresidente de la asamblea señora Iori también la verdad que me ha dado mucha pena y decirlo con mucho cinismo que no apoyaba a quienes se dicen representar al sector indígena. Nunca le ha importado a su pueblo señora Iori eso todos lo sabemos y qué bueno que hoy la provincia de Orellana haya podido abrir los ojos y se evidencia el gran descontento precisamente y que nos dice a nosotros a la bancada de la revolución ciudadana de que no hemos presentado la renuncia yo creo que hay que coger nada más la constitución y saberle no duele no enferma lo único que mata es la ignorancia así es que a la a la señora le quiero decir que usted lo llevó a la presidencia por capacidad usted llevó por simbolismo y simbolizaba el odio a Correa y que gracias a ustedes precisamente ese ahora en el debate de estos dos días tanto de este tema y la reunión de ayer fue Correa vayan a ver las encuestas que gracias a ustedes que mientras más lo nombran y sabiendo de dónde viene más popular y más invencible estamos así es que decirles también como parte final de que voy a repito nada más un minutito señora presidenta lo que decía Eduardo Galear en América Latina todos tenemos sangre originaria a diferencia unos en las venas y otros en las manos y usted señor presidente ya tiene manchadas sus manos porque parece que no es parte de la gente que tenemos sangre originaria en las venas en este paro hemos activado el mecanismo constitucional que es el artículo ciento treinta numeral dos para que se convoque a elecciones anticipadas presidenciales como el legislativo y para los que no entienden qué significa o no han leído o se les ha perdido la constitución en resumen significa que se llama elecciones y nos vamos todos legislativo y ejecutivo es decir presidente y asambleístas así es que por eso nosotros hemos dicho no nos aferramos al cargo de mi parte como le dije y lo he dicho a la provincia de Orellana no les vamos a defraudar y aquí estamos porque la dignidad no se ve muchas gracias señora presidenta gracias asambleísta Marius